y que la sustituye por un organismo más barato y con menos burocracia. De verdad, es que este señor, este señor, ¿vale? O sea, es maravilloso, es maravilloso. Esto en España, pues igual algún día, ¿no? Venga, dice, supondrá una hora de 6.400 millones de pesos al año de una reducción salarial para altos cargos. Muy bien, Dios mío, es que vamos a ver, claro, ese señor sabe de economía, ese señor sabe lo que tiene que hacer en su país. Pero bueno, en fin, sí, la verdad que nos da envidia, nos da envidia. Nos años todo Dios a Argentina, eso parece, eso parece, sí, sí. Diferencia entre políticos que gobiernan para el país y los que gobiernan para sí mismos, exactamente. Al final es así. La diferencia entre el político que realmente gobierna para el país porque realmente le importa al país y le importa a su gente y quiere que, en este caso, que Argentina tire para adelante y están otros que únicamente gobiernan para ellos, como en este caso Pedro Sánchez. Y como él únicamente gobierna para él y para lo que le dicen y ya está, pues entonces tenemos lo que tenemos. Esa es la realidad. Hasta que no tengamos a una persona que realmente gobierne para el país y porque realmente quiere a su país y quiere que las cosas vayan bien, pues mientras tanto es lo que tenemos, ¿no? Lastimosamente. Pues sí, esa es la diferencia. Venga, vamos a leer la noticia por aquí en mi ley. Mi ley disuelve la agencia tributaria argentina, como os comentaba, y la sustituye por un organismo más barato y con menos burocracia. Bueno, si es que las cosas se pueden hacer bien, lo que pasa es que no quieren. Se pueden hacer de otra manera, pero pues no quieren. Supondrá un ahorro estimado de 6.400 millones de pesos. Pues lógicamente una maravilla, porque en este caso Argentina lo que tiene es que abrochas el cinturón. ¿Vale? Es lo que hay. Lo suyo serían los funcionarios despedibles. Sí, bueno, todo aquel que realmente no tenga que estar, pues adiós. Claro. No, sí, está claro que aquí nunca va a haber un mi ley. Porque en España hemos romantizado la pobreza y el socialismo. Exactamente, exactamente. Aquí se ha romantizado la pobreza, el socialismo, el que te roben, ¿no? Porque siempre está el típico que dice, bueno, pero los otros también lo hacen, ¿no? O sea, toda aquella persona que dice, pero el otro partido también lo hace, es como que realmente ya asume que todos nos van a robar y que es así y que es lo que hay y que no se puede hacer nada al respecto. Pues me parece, tío, entre un pensamiento mediocre y, en fin, de verdad, horrible. Bueno, vamos a ver, pues eso, que va a suponer un ahorro estimado de 6.400 millones de pesos, más de 6 millones de euros al año y una reducción salarial para los altos cargos. Pues venga, Gobierno de Javier Milei ha anunciado este lunes la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos, equivalente a la Agencia Tributaria Española, qué diferencia he con la nuestra, y su sustitución por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. Es un organismo más barato, con menos burocracia, pues esto es lo que necesitamos, ¿no? Organismos que sean más baratos, que haya menos burocracia, ¿no? Eso es lo que realmente necesitamos, pero no, aquí va a ser que no. El Gobierno les anuncia muy felizmente que a partir de hoy la Administración Federal de Ingresos Públicos, más conocida como AFIP, dejará de existir. Lo ha explicado el portavoz del Gobierno, Manuel Adorni. Creo que tengo Manuel Adorni, así que venga, vamos a escucharlo por aquí. Yo estoy de acuerdo con Ciber, que los servicios serían mucho mejores, ya que su puesto de trabajo dependería de la calidad del mismo. Exacto. ¿Se crearía una competencia? Sí, sí, total. ¿Y con ello mejoras en el sistema? Sí, total, totalmente, sí. Sí, como os digo, es que al final no es que no sepan los políticos lo que tienen que hacer, sí lo saben, pero no lo hacen porque a ellos no les beneficia, ya está, y es así. No hay nada más que ver el odio que se tiene a la gente que triunfa. Sí, exacto. De hecho, en este país la gente le tiene mucho odio a los que triunfan y es algo que, no sé, parece que es muy general, ¿no? A toda aquella persona que le va bien en la vida, en vez de decir, oye, pues qué bien, ¿no? Me alegro mucho por esta persona, no, todo lo contrario. Qué rabia, no, a este que le va bien, no puede ser, no sé qué, no, a este hay que quitarle esto, tal, que si tiene otra propiedad, no, no puede ser. Oye, perdón, vamos a ver. Pues en todo caso, fíjate en la gente que le va bien en esta vida, ¿no? Digo yo. Pero bueno, la gente es mejor quejarse, tal, no sé. ¿Por qué no te fijas en esa persona que hace las cosas bien y le va bien? Por algo es que le va bien. Digo yo, no sé. En vez de fijarnos en lo peorcito, de verdad, porque es que aquí ahora mismo cada vez estamos peor. Imagina que en España, sí, 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 no, es que eso no va a suceder. Liberalizar el suelo no va a suceder. Y los precios del alquiler descenderían a la mitad de lo que están hoy. Claro, pero no lo entienden. La gente tendría dinero para reactivar la economía y vivirían mejor. Sí, pero no lo entienden. No, la culpa es del propietario. Es que, claro, el propietario este, que es un hijo de su madre y que mira cómo tienen los precios. Claro, claro, qué vergüenza. Como las manifestaciones que veíamos ayer en Canarias, que por cierto, no acabamos el vídeo y lo tengo ahí pendiente. Pues lo mismo, ellos no se quejan de que, bueno, ellos se quejan de los turistas. Se quejan de los turistas, que es lo más gracioso, ¿no? A ver, vamos a ver a Adorni un momentito. Luego igual, si queréis, puedo volver a las entrevistas que estuvimos viendo ayer. Vale, tengo a Adorni, me imagino que hablando de esto. Vale, sí, sí, sí. Hablando de disolver la FIP. Vale, pues vamos a verlo aquí. A ver. Vale, aquí está. Ya me gustaría ver de qué van a vivir los canarios sin turistas. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión, Ciber. No sé si tú ayer estabas. Estuvimos viendo lo que estaban reivindicando y demás. No tenía sentido ninguno. Dejé el vídeo a la mitad porque ya me cansé un poco de escuchar a esta gente, pero igual lo retomo y vemos un trocito también. Hola, guapo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, guapísimo? El gobierno les anuncia muy felizmente que hoy, o a partir de hoy, la Administración Federal de Ingresos Públicos, más conocida como AFIP, dejará de existir. En su lugar, se va a crear la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. Bueno. Con una estructura simplificada. Se van a reducir 45% las autoridades superiores, casta política. Muy bien. Y un 31% los niveles inferiores de la estructura actual. Es decir... ¡Ey, guapa! ...el 34%... Muchas gracias, Ágata, guapísima. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, guapísima? Magnet 39 Party. ¿Qué tal, bonita? Gracias. Muchas gracias, guapa. Espérate que te apunto la pizarra. Ahora volvemos con Adorni. Pues de verdad, que Argentina da gusto. Da gusto escuchar esto. Aunque nosotros no lo vivamos, pero al menos que lo vivamos. De cierta manera. ¿Qué tal, bonita? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, qué tal? Besote, guapa. Muchas más gracias. Pues al menos que lo vivan otros, ¿no? En este caso, como aquí va a ser que no. Pues al menos que lo disfruten los Agencia. También me alegro, ¿eh? Yo me alegro aquí por ellos, la verdad. Venga, volvamos con él. ¿Verdad que sí? Dan ganas de irse para allí, ¿eh? Totalmente sí. ¿Quién nos lo iba a decir? Exactamente. Lo sé eso, ya son, sí. Que el PP ha sustituido en Ceuta Melilla el Día de la Hispanidad por el Día del Ramadero. Sí, correcto, sí. Sí, 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 sí. Lo sé, lo sé. Luego, en todo caso, igual lo comento otra vez. Sí, tío. Y es Adorni explicando las medidas, ¿verdad? Me siento muy bien. Digo, oh, Dios mío, qué bien. Vale, no es aquí, pero bueno. Sí, te sientes mejor. Sí. Sí, exacto. ¿Por qué? Pues porque al final, oye, te alegras de que países como Argentina, que han estado como han estado durante tantos años, les vaya bien, Dios mío. Claro, claro que sí. Me parece maravilloso. Ahora, habrá otros que digan, qué vergüenza este gobierno de Javier Milei. Bueno, en fin, en fin, en fin. Ay, Dios mío. Sí, correcto, Goficao. Por eso, como antes, veíamos Ayuso y decíamos, vale, muy bien con Ayuso, muy basada y tal, pero dentro del PPA, claro, exactamente, sí, 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 pues sí, que sea contagioso, sí. Vale, pues vuelvo otra vez con Adorni, es que lo he parado por la suscripción de Agatha. Venga, a ver. El gobierno les anuncia muy felizmente... Es que yo escucho a este señor y digo, ¿esto se puede hacer? No, hombre, no, lo he parado yo porque he querido. Esto se puede hacer realmente, claro, lo que dicen aquí. Es raro ver a gobernantes cumplir lo que han prometido, claro, para nosotros. Cumplir lo que han prometido es algo que no tiene sentido, ¿no? O sea, se me hace muy raro, muy raro, muy raro. Hola, Isaac, ¿qué tal, guapísimo? Muy buenas. Se hace muy raro, ¿no? Ver que realmente cumplen, cumplen con lo prometido, ¿no? Y que van a gestionar las cosas de la mejor manera posible para que el país vaya hacia adelante y lo que realmente no tiene sentido y es dinero que se tira a la basura, pues lo quitan. Pues, o sea, lo recortan, por supuesto. Claro que sí. O sea, no implosiona al Estado si los que se apretan el cinturón son los políticos del funcionariado. Exactamente. Exactamente. Que se pueda hacer política de otra manera. Que se pueda hacer. No quieren. Punto. Está, no quieren. Ay, coño, no paro de parar el vídeo. Perdonar. Ahora. Por último, el gobierno les anuncia muy felizmente que hoy, o a partir de hoy, la Administración Federal de Ingresos Públicos, más conocida como AFIP, dejará de existir. En su lugar, se va a crear la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, con una estructura simplificada. Se van a reducir 45% las autoridades superiores, casta política, y un 31% los niveles inferiores de la estructura actual. Es decir, en total se van a eliminar el 34% de los cargos públicos. Además, van a reubicarse y pasar a disponibilidad unos 3.100 empleados que ingresaron durante el último gobierno, de manera, entendemos, irregular. Esto va a suponer un ahorro presupuestario en torno a los 6.400 millones de pesos al año. Por otro lado, se tomó la decisión de que dejen de cobrar la llamada cuenta de jerarquización, que por este concepto, hoy cobran la titular de AFIP más de 30 millones de pesos por mes, y los directores más de 17 millones de pesos por mes. Ahora van a pasar a cobrar, tanto el titular como los directores, sueldos equivalentes o equiparables a los que cobran los ministros y los secretarios de Estado. A lo largo de su existencia, este organismo funcionó como una caja política y, como todos sabemos, han sometido a muchos argentinos a persecuciones absolutamente inmorales. Esa argentina de la voracidad fiscal se terminó. Lo que es de cada argentino es suyo y de nadie más. Ningún burócrata del Estado tiene por qué deludarse el poder de decirle a un argentino qué hacer con su propiedad. ¡Oh, joder, joder, de verdad! Me está entrando, perdonar, ¿eh? Perdonar, voy a decir una burrada. Pero me está viniendo como un orgasmo. O sea, perdón la expresión, ¿eh? Pero, joder, Dios mío. Exactamente. ¡Qué maravilla, por Dios! ¡Sí, sí, sí, sí! Orgásmico lo que estoy escuchando, sí. Sí, 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 sí. Música para mis oídos, totalmente, ¿eh? ¡Qué maravilla, por Dios! ¡Por favor! ¡Joder! Bueno, pues oye, en fin, que me alegro muchísimo por Argentina. Pues no es tan complicado de hacer las cosas bien. ¡Dios mío! Me dicen, cuando terminéis de ir por España.